A ella le encanta ir en el carrito de compras. A ver, Nova. Look at me. Eso, eso. Mírame. Mírame. Eso, mírame. Oh, he's so cute. Mírame. Nova, mírame. Look at me. Ay, mírame, mi amor. Eso. There you go. Mira. Mírame, look at me. Oh, ya se conoce. Bueno, vamos a hacer las compritas del día de hoy. Espero que les guste. Esta es una tienda. Y vamos a comprarle sus cositas a Nova. Te mando a comprar tus cositas, hija. Sí. Así es como se le debe dar amor a las mascotitas. Y hoy día le toca su baño. Ok, Nova. Besito. Dile chao, Nova lovers. Bye, bye. Bye, bye, Nova lovers. Ok, síganos en las redes de Instagram, Facebook y YouTube. Gracias.